Es un libro en el cual nosotros tratamos de ver qué cuestiones se pueden recuperar de la causa López y qué pistas siguen vigentes que puedan llevar los responsables de la desaparición. Te diría que hay tres, fundamentalmente tres líneas de investigación que podrían llevar a los responsables, que nosotros las vemos en el expediente de la causa judicial y a través de las entrevistas que hicimos, y son la primera, el entorno de Checolás, aquellos familiares y allegados que se investigó en la causa y a los cuales nunca se terminó de determinar si tenían que ver o no con la desaparición de López. La segunda son los policías que mencionó López en su declaración judicial y que obviamente tenía interés en que él no siguiera declarando. A estos se les investigó también poco y nada en la causa. Y la tercera, que creo que es la primera vez que se conoce y la revelamos en el libro, es la de los penitenciarios bonaerenses que fueron juzgados en 2010 por delitos de lesa humanidad en la U9, en la cárcel de La Plata. Estos también tenían interés en que no avanzaran los juicios. Y hay una línea que conduce directamente a un ex jefe de inteligencia del servicio penitenciario bonaerense, al cual en el libro identificamos con una inicial porque nos pidieron no revelar su nombre, pero que tenía vinculaciones con el entorno de Checolás. Y lo que se va viendo es que estas tres líneas, el entorno de Checolás, los policías que mencionó López y los penitenciarios tienen conexiones en común, tienen interconexiones que te dan a entender que no son líneas separadas sino que probablemente tenían muchos contactos. Hicimos más de 60 entrevistas a funcionarios judiciales, políticos, a la familia de López, a miembros de los organismos de derechos humanos, es decir, a un sinnúmero de gente que estuvo vinculada por un lado a la vida de López y por otro lado a la causa judicial. Fuimos a General Villegas, que es donde él nació, hablamos con amigos y compañeros de su juventud, ahí fue como una recopilación de anécdotas y de historias que por ahí en su familia, ellos cuentan otra etapa, la parte de a dónde salían, cómo se divertían, qué hábitos tenían, la contaron allá en Villegas. También ahí hicimos un trabajo de hemeroteca, en la biblioteca de allá, tratando de reconstruir cómo era el lugar donde él vivía, donde él creció. Y después, a través también de entrevistas y de testimonios, fuimos reconstruyendo qué pasó cuando él se traslada a los hornos, cómo se acerca la unidad básica en los 70, es la unidad básica de montoneros donde él milita, qué rol cumplía, qué tareas llevaba a cabo en el barrio y cómo va viviendo este crecimiento del compromiso hacia el político, con una unidad básica de montoneros. Después, bueno, obviamente reconstruimos lo que se sabe a partir de sus propios testimonios y de otros sobrevivientes, de su vida en cautiverio. La causa López en este momento está paralizada y da la sensación de que mientras siga al frente el juez Blanco no va a tener grandes avances. Hace años que la causa viene en una especie de parate y no hay avances reales hacia quienes se debería investigar, que son los represores, que eran los que querían atentar contra la democracia y frenar los juicios a los represores y por eso lo desaparecieron a López.